Gloria a Dios por este nuevo día, saludos para todos, muchas bendiciones, les invitamos a cada familia a presentarnos en oración ante nuestro creador, dando gracias por todo lo recibido y ya oramos, Padre bondadoso, Dios de misericordias, ante ti me humillo, me arrepiento, pido el perdón de mis pecados, limpia mis culpas y escucha la oración de gratitud por la nueva energía, por la dicha de un despertar, por cada una de tus misericordias que son nuevas, cada mañana te ruego por cada familia, cada persona que escucha y comparte tu palabra, permite que sea edificado, que su alma se goce en ti y en sus dificultades, en sus carencias y necesidades, en la enfermedad o en la aflicción, acuda con plena confianza que tú eres Dios maravilloso, que escuchas el clamor del alma que arrepentida viene a ti buscando refugio, ten misericordia de todos, Señor, ten piedad del que está enfermo, del que está en situaciones duras y difíciles, el que está en un problema que no ha podido resolver, tú seas su guía y su defensor, los que viajan por diferentes lugares, tengan tu protección y cuidado, Dios mío, libra a todos del mal y pedimos por la dirección de la iglesia, está delante de ti, tus siervos, sus propósitos, sus deseos y de todos los que trabajan con él, sean de crecimiento y bendición para todos, todo tu pueblo a través del mundo sea bendecido, aquel que confía plenamente en tu misericordia y el que está debilitado sea fortalecido, el que está sufriendo sea consolado, Dios mío, el enfermo, pon tu divina mano sanadora y toda situación, todo familiar que esté necesitado del auxilio lo encuentre en ti, Padre, permítenos que al leer tu palabra nuestra alma se llene, se conforte y danos esa luz para entender y poner en práctica tu divina voluntad, acuérdate del amigo, del que simpatiza, del que no cree, trabaja en su corazón, Padre, ten piedad del que está en la cárcel, del que está en asilos, en hospitales, de los que van a su trabajo, guarda de peligro y de todo mal en las carreteras, en el hogar, en la fábrica, en el campo, a nuestros niños, líbralos y a nuestros jóvenes, que cada uno sea protegido y amparado por ti, concédenos que este día para todos sea de gran bendición, que a ninguno nos falte la fe, la confianza plena puesta en ti, los que sufren en países donde no hay respeto ni misericordia, seas tú su amparo y fortaleza, Padre, quédate con nosotros y ayúdanos a no dudar de tu amor y de tu infinita misericordia, te lo suplico humildemente en el nombre de Cristo Jesús, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Gloria a Dios, con mucho gusto vamos a compartir esta alabanza. Otra vez desconfundido, y otra vez culpas a Dios, pero déjame decirte, tú ya no eres un extraño, que eres parte del rebaño, que el Señor viene a buscar, cuida, que no muera la esperanza. Mira, voy a cumplir tu porvenir, habla con Jesús directamente. Dile, dile, que te indique hoy. Tu camino en esta vida, puede estar lleno de piedras, yo sé que podrás con ella, si levantas tu mirar, ya no vivas de ese modo, se te ve muy abatido, y el Señor está contigo, que no, aunque quiera que tu vayas, cuida, que no muera la esperanza. Dile, dile, que te indique hoy. Dile, dile, que te indique hoy. Hermosa la alabanza y bueno ya continuamos con el escrito para este día martes 2 de agosto se titula tú puedes en uno de esos días en los que el enemigo ha querido inyectarme desaliento. Pero una voz en mi interior me decía tú puedes mira al cielo y en ese momento todo el malestar o desinterés se desvaneció y seguí escuchando. Recuerda la experiencia de Job fue terrible su situación y aún así no desmayó ni desconfió. José fue vendido y despreciado por sus hermanos y lleno de temor de Dios soportó la tentación supo perdonar y ayudó a su familia no temas porque el padre siempre estará ahí para los que se sacrifican y le buscan de corazón. Quiera el señor que puedas adueñarte de estas palabras mi querido lector derriba al gigante del desaliento con la dirección del eterno. Puedes confiar en su poder para limpiar tu pecado y sanar tus heridas persevera en la oración y aguarda el socorro del Espíritu Santo. Solo cree en Jesús quien es fiel a sus promesas te sustentará y te ayudará a llegar. Hoy él te dice como a Josué solo te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque siempre estaré contigo. Siente el poder de Dios en tu vida y di como Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya escrito por Milagro Quinteros. ¿Qué les parece esta reflexión interesante llena de optimismo y de valor? Tú puedes, todos podemos, si Cristo va con nosotros. De seguro que no nos quedaremos a medio camino. Y vamos a ver un ejemplo de un personaje que sí pudo porque confió en Jehová. Josué, el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 6, dice así su bendita palabra. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Josué, un joven que se quedó a cargo de un pueblo grande y difícil, que no era fácil, pero qué interesante. El Señor conocía su corazón, conocía la clase de persona que él era y lo escogió para llevar al pueblo hasta el lugar que él había prometido que recibirían por heredad la tierra, y el Señor le da a este joven la encomienda, que es él el que tiene que ocupar el lugar de Moisés. Pero le alienta, le anima, porque necesitaba valor y confianza en Dios primeramente. Porque si Dios dijo que él repartiría la tierra, es porque podía, es porque así Dios lo había querido. Y qué interesante es creerle a Dios, porque aunque había que pelear batallas, había que enfrentarse a enemigos poderosos y con un ejército mayor que ellos. Pero si Jehová de los ejércitos iba con él, de seguro que habría victoria. Y así sucedió, porque el Señor es fiel a sus promesas. Y conocemos la historia, los que hemos leído la palabra de Dios. Y si tú no la has leído, te invito a que comiences ya a leerla. Porque aparte de ser un mandato de Jesucristo, que escudriñemos las escrituras, también cuando la leemos, conocemos la historia, encontramos grandes testimonios de personas como nosotros, con el mismo sentir, las mismas debilidades, pero que sobresalieron, porque pusieron su confianza y su fe en Dios, en aquel que todo lo puede. Un gran ejemplo y muy conocido es José. Jovencito, casi un niño, fue vendido como esclavo. Pero allá, donde quiera que anduvo, mantuvo su pureza y su rectitud. Porque la fe que tenía en Dios, de seguro que cada día de su vida le decía, tú puedes, lo vas a lograr. Porque el temor de Dios lo acompañó siempre. Y podemos darnos cuenta, cómo nos testifica la escritura, hasta dónde llegó José. Gloria a Dios por los fieles, por los valientes. Y la invitación y el llamado es para nosotros también. Hoy en día, tú y yo podemos, porque no vamos solo. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfano, enviaré al Consolador para que esté con vosotros, y Él los guiará y los enseñará en toda justicia. Qué interesante es entonces, le creemos a Jesucristo. Si tenemos fe en Él, no vamos a dudar. Y si, por suerte, llegara la duda a llenar nuestro corazón, vamos agarrados de la poderosa mano del Señor, pedir, Señor, arranca la incredulidad, llena mi corazón de fe y de esperanza, porque contigo yo puedo, no me puedo quedar postrado en el camino. Y si tú eres una persona que nunca te has atrevido a dar el paso de fe, estás a tiempo todavía. Jesucristo quiere salvarte, Él vino a este mundo, nos dice la palabra, a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy por Él tenemos entrada libre al Padre. Solamente tenemos que creerlo, doblegarnos a su voluntad, reconocernos que somos pecadores, pero que el arrepentimiento obra la misericordia de Dios. Así es que agarrados de la poderosa mano de Jesucristo, vamos a aprovechar todos. Quizás escuches por primera vez, pero no dejes pasar tu oportunidad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que seamos diferentes, que dejemos el pasado en cuanto a la manera de vivir que no era agradable delante de Dios y vivamos una vida cerca de Dios en pureza, en comunión, en armonía con nuestro Creador y con todo lo que nos rodea. ¿Y habrá algo que pueda impedir que podamos llegar? Claro que no, al igual que Josué, al igual que Moisés, al igual que todos los seguidores, que aunque con debilidades muchos, pero lograron alcanzar la meta porque creyeron que es fiel el que lo prometió. Hoy en día también, tú y yo, creemos que Dios es fiel, y que no deja caer ninguna de sus promesas. Así es que cuando venga la tribulación, la tentación, la debilidad, el momento difícil en tu vida en que ves que todo se complica y que a lo mejor la enfermedad está en alguno de tus seres queridos o en ti mismo y sientes que ya las fuerzas no te alcanzan, recuerda como le dijeron a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Así es que levántate en medio de la opresión y de lo que se interponga en tu camino, levántate con fe y di en el nombre del Señor, yo puedo. ¿Pudieron los otros? Yo también, porque conmigo va Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga a todos y llene nuestros corazones de esa completa seguridad que lo lograremos. Y con la ayuda de Dios, si en esta tierra no nos vemos, nos veremos en la patria celestial, porque sí es posible llegar a la meta. Y una de las maneras es educándonos a través de su bendita palabra. Por esa razón, les invitamos a leer, a seguir leyendo su bendita palabra. Isaías, el capítulo 23 hasta el capítulo 25. Medita y gózate en la lectura de la palabra de Dios que nos hará sabios. Que el Señor reciba la gloria y ahora pedimos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les desea un bendecido día con Jesucristo. Hasta mañana, si esa es su divina voluntad. Gracias. Gracias.